¡Suscríbete! Y no pudimos capturar, no pudimos capturar al misilino que nos tocaba y ahora ya estamos luchando aquí contra el equipo alfa. He ido a curar a la piedra aquella rara porque había quedado bastante tocado en el episodio pasado y ahora vamos a continuar. De modo que las leyendas que nos contaron de sí no eran ciertas. A ver, vamos a ver qué tiene este. A ver qué narices tiene. Vale, de dos. Mis magios. Vale, tengo a silver. Creo que tengo un ataque tipo fantasma. Sí. Garro, hombría. Ah, más rápido yo, impresionar. Vale. Y encima retrocedo. Maldita sea. Vamos con garro, hombría. Vamos. Vale, ya está. Consigo hacérsela. ¿Cuánto le quito? Más de la mitad. ¡Uf! Se ha quedado con uno. Maldita sea. Se ha quedado con uno. Vale, vamos con otra garro, hombría. Se ha quedado con uno. Y encima retrocedo. ¡No retrocedas! Silver, no retrocedas. Silver, no retrocedas. Maldita sea, Silver. No retrocedas. ¡Silver! ¡Ataca! Sí, onda. Espérate, que armazo no sí, onda. ¡Uf! ¡Uf! Vale, menos mal. Lo he hecho, pero me he quedado con 45. Malditas mis magios. Maldito mis magios. Vale, sí. Subo al nivel 82, pero es que me he quedado ahí con... Nada, el Gran Bull. Tipo Ada, creo que era. Así que, como es tipo Ada, vamos a sacar a Marvy, que puede aguantar ataques de tipo Ada. Vale, 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 vale. ¡Uf! A ver, a ver, a ver. Venga, lanzallamas. Y... Venga, 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 venga. Bastante bien, vendetta. ¡No! ¡Uf! Vale. Vale, 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 vale. Mucho daño, mucho daño que nos ha hecho. Vamos con lanzallamas. Vale, Gran Bull debilitado, perfecto. Bien, 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 bien. Vale, ya está, ha sido vencido, ha sido vencido. ¡Aroceo, salva mi alma! Cuéntame cosas. Dicen que en sí no hay alguna apertura al mundo de distorsión hace unos cuantos años. Vale, seguimos. Párate, párate, porque sí seguimos, pero... Muchos silvers están rojos y hay que cambiarlo. Lo que no sea, ¿quién saca? No sé a quién le sacar. Vale, vamos a sacar a Hiro. Quito, Hiro. Cambiamos. Venga, vamos con Hiro. Y a ver qué tiene este. ¡Los ojos de Giratina están clavados en mi alma! A ver, a ver, ¿qué tienen los ojos de Giratina clavados en el alma? Vale, este tiene 3. ¡No fastidies! ¡Altaria contra Altaria! Vale, a ver, pulso dragón. ¡Vamos! ¡Bien! Vale, como Mago. ¡Ja, ja, ja! ¡No fastidies! Que me hace pulso dragón. ¡Para, para, para, para! Nos hemos quedado igual. Nos hemos quedado igual, pero pulso dragón, soy más rápido. Y Altaria debilitado. ¡Maldita sea! Es que a quién se le ocurre sacarme un Altaria cuando yo tengo nuestro giro. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Quiero subir el 82. Crefable, ¿quieres cambiar? Sí. Volvemos a cambiar. Volvemos a Marvy. Para que aguante los ataques de tipo Hada. Vale, está Crefable. Perfecto. Vamos con Lanza Llamas. Vamos. La mitad por lo menos. Vale, Fuerza Lunar lo aguanto. Ahí está. No me quita mucho. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos con Lanza Llamas. Mientras me haga Fuerza Lunar no pasa nada. Puedo acabar con él. Vale. Fuerza Lunar. Acabo con él. Acabo con él. Vamos a acabar con Crefable. Venga, 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 venga. Déjame pasar. Lanza Llamas. Vale, Crefable es debilitado. Pero tiene otro Pokémon más. Tiene otro Pokémon más. Y a ver quién me va a sacar ahora. ¿Quién me vas a sacar? Sacrofágico. Vale, Lizar. Lizar tenía Triturar. Lizar es Triturar. Sí. Entonces vamos con Lizar. Vamos con Lizar. Vale, vale, venga, 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 venga. Vale, 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 vale. Triturar. A ver cuánto daño le hace un Triturar. Bien. ¿Qué tienes tú? Vale, la defensa del enemigo disminuye. Perfecto. Cuidado, Lizar. Uf, qué daño me ha hecho. A ver, Triturar. Le he bajado la defensa. Debería ser más efectivo ahora el ataque. Y se ha quedado con uno, maldita sea. Vale, voy a la sombra. La aguanto porque ha aguantado el otro. Así que tengo que aguantar este. Vale, un último Triturar. Y con Fragibus debilitado. Perfecto. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. No tiene más. No tiene más. Y alguien me despierte de esta pesadilla. Reconduceré mi vida. No quiero quedarme en este infierno. A ver, vamos por aquí. Y... ¡Quieto, quieto, 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 quieto! A ver, madre mía. Esperaros. A ver. Ni de coña. Para enfrentarme a la gilatina, ni de coña. Voy a la piedra. A ver, ¿dónde está la piedra? Está, que nos curaba. A ver si no recuerdo mal. Vale, vamos por aquí. Voy por aquí. Vale, subo escaleras. Creo que era por aquí. No estoy seguro. A ver. Sí, aquí arriba era. Aquí arriba. Aquí está. Aquí está. Esta piedra que nos cura. A ver, dentro. A ver, córame. Una entidad de esta dimensión. Con ganas de sana. Vale, venga. ¿Sí? Bien, 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 bien. Venga, vámonos. Vámonos. Venga, 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 venga. Gilatina. Estoy seguro que hay que enfrentarse contra el gilatina ahora mismo. Y no estamos preparados, ¿eh? No sé yo si mi equipo puede con un gilatina. A ver. Vamos por aquí. Por aquí arriba. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Vamos a hablar. Hemos llamado a gilatina. Sí, es una buena razón. Ahora su furia será imposible de detener. Vale, uff. Madre mía. Inclínate tu majestuosidad. Hablo como humilde portavoz del equipo alfa. Nuestro mundo se descompone de una vorágine de corrupción y degeneración. Necesitamos vuestra ayuda, la ayuda de todos los dios del Pokémon, para construir un mundo nuevo, donde todos podamos vivir en paz. Siempre bajo vuestro mandato. Vale, cronos ha llegado. Y Lusa, ¿acaso crees que este monstruo tiene un ápice de moral? ¿Que se preocupará por vuestros problemas? Mira como llora, si se ve a kilómetros que en el fondo tiene un corazoncito. ¿Cómo osas burlarte así de uno de los creadores de nuestro universo? ¿Acaso? ¿Acaso no sabes cuánto le debes a este Pokémon? Podrá ser todo lo poderoso que quiera, pero sigue siendo una bestia y por tanto no es de fiar. ¿Por qué nos ha traído hasta aquí? Para devorarnos. ¿Somos su presa? Los dioses Pokémon son depredadores. Nosotros solo podemos combatirlos con nuestra inteligencia. La sabiduría de los Pokémon está por encima de la humana y, por supuesto, muy por encima de la tuya, hombrecito. Triste. Y es hora de que os muestre el terrible poder que puede tener un inquisidor. Demostraré a los dioses Pokémon que puedo contra todas vuestras calañas. ¡Adelante, mis bestias! ¡Combatid para mí! Vale, vale, vale. Se va a enfrentar Cronos y Hades. ¿Qué hago yo ahí? Vamos a ver. Yo me he enfrentado aquí. No he hablado nada y me tengo yo que enfrentar. Ah, no, que es combate doble encima. Vale. Tenemos que ir contra el inquisidor Hades. Bien, bien, bien. Un Carving y un Drugidon. Vale, mira. Encima es un Drugidon. Vale, 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 vale. Y él tiene un Darmanitan. ¡Nivel 100! Espérate que su Darmanitan está a nivel 100. Vale, no está mal. No está mal que está a nivel 100. Vamos con Pulso Dragón. Nos vamos a cargar a Drugidon. Vale, Avalancha. Bien. No está mal. No está mal el ataque que le ha hecho. A ver si Hirox se lo carga con Pulso Dragón. Y... ¡Sí! Drugidon debilitado. Vale. Bien, 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 bien. Joya Luz. ¡No me ataques a mí! ¿Tienes ahí a Darmanitan? Nivel 100. ¡Atácale a él! A ver. Vale un Gudra. Vale. Vale, 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 vale. Volvemos a hacer otra vez. Pulso Dragón. Se lo hacemos a Gudra. Terremoto. Vale, menos mal. Menos mal que tengo a Hiro. ¡Uf! ¡Qué daño me podía haber hecho con ese terremoto! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver rayo. Vale, se le da a Darmanitan. No pasa nada. Vale, Darmanitan paralizado. Terremoto. Es que lo estoy pensando. Si llego a llevar a otro Pokémon, me revienta, ¿eh? Ojo, que es que me revienta si llego a llevar a otro Pokémon. Joya de Luz. Vale, me vuelve a atacar a mí. ¡Para, para, 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 para! ¡Uu! Necesito cambiar de Pokémon. Necesito cambiar de Pokémon. Pero claro, como haga terremoto. Vamos con Lizard. Voy con Lizard. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Pulso Dragón. Lizard aguanta, 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 aguanta. Bien, aguanto bien. Joya Luz. Lizard aguanta. Vale, me ha hecho un crítico encima. Va la avalancha. Carvin debilitado. Bien. Y Goudra creo que también va a estar debilitado. Vale, Goudra también debilitado. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. No está mal, no está mal. Jigglytuff. Difrostlass. Necesito cambiar de Pokémon. Quieto, quieto, quieto. Necesito cambiar de Pokémon. Y necesito sacar a Marvy. Vamos con Marvy. A ver, a ver, a ver, a ver. Por la sombra. ¿Por qué me golpeas a mí? No, 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 no. Uf. No hagas terremoto, Darmanitan, eh. Darmanitan no hagas terremoto. Por lo que más quieran, no hagas terremoto. Vale, se paraliza. Eso está bien. Está bien que se paralice. Vale, voy a intentar cargar más Froslass. Así que voy a hacer lanzallamas a Froslass. A ver si consigo debilitarlo de un golpe. Vamos, 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 vamos. Sí, Froslass debilitado. Me está dando miedo que Darmanitan haga terremoto, eh. Me está dando miedo que Darmanitan haga terremoto. Vale, brillo mágico lo aguanto. Ahí está. Vale, Darmanitan está paralizado. Es que prefiero casi que esté paralizado a que me ataque. Vale. No. Dusnoid, no. Madre mía, un Dusnoid. A ver. Sí, pero si cambio de Pokémon a cual saco. Y que Darmanitan no se lo cargue. Claro está. Uf. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero es que Marvy está muy tocado. Vamos a ver. Venga, lanzallamas. Voy a intentar cargarme a Jiriddu. A ver. Vale. Tinieblas. Sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Uf, he aguantado. Vale, psíquico. Menos mal que psíquico se lo ha hecho a Darmanita. Vale, avalancha. Evita el ataque. Y vale, 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 vale. Esto es peligroso. Bastante peligrosos. ¡No! Dusnoid además tiene. A ver, ¿qué hago? Cambio de Pokémon, pero es que me puede hacer mucho daño a cualquier Pokémon que saque. Y si voy con Silver... A ver, ¿voy con Silver? No quiero perder a ningún Pokémon, eh. No quiero perder a ningún Pokémon. Tinieblas. Silver, aguanta, por favor. Bien, lo aguanto bien. Rayo. Es que encima me atacan todos a mí. Encima es que van y me atacan todos a mí. Vale. Paralizado. Vale. Ese Dusnoid se las está dando, eh. Se las está dando. Así que lo que voy a hacer es... Podría hacerle Garro Umbría. A ver, vamos con Garro Umbría de principio. A Dusnoid y fuera. A ver, ¿cuánto le quito? Bien. Súper efectivo. Ahí está. Tinieblas. Silver, aguanta. Aguanto. No me hagas. No me lo hagas. ¡No me lo hagas a mí! Silver, debilitado. Maldita sea. Vale, hemos perdido a Silver. He perdido a Silver. Y encima hace terremoto ahora. Vale, Silver. Hemos perdido a Silver. He perdido a Silver. ¿Y qué Pokémon saco? ¿Qué Pokémon saco? Maldita sea. Silver. Necesito. ¿Y ahora qué Pokémon saco yo por Silver? Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a centrarnos primero en el combate. Vamos con Frop. Vamos con Frop. A ver, luchamos. Y intento hacer Surf. A ver si me lo cargo a los dos con Surf. O no, voy con Terremoto. Vamos con Terremoto. Vale. Jigrituz, debilitado. Y cárgate a Dusknoir, por favor. Por favor, cárgate. Me lo cargo. Uf, que me cargo a Darmadita. Que me cargo a Darmadita. Dusknoir, debilitado. Bien. Vale. ¿Tienes más? ¿Le queda algún Pokémon más? Vale, Darmadita empanilizado. Perfecto. He perdido un Pokémon, maldita sea. ¿Qué significa esto? El mal se ha doñado del mundo. He fallado. A la sacerdotisa. A los dioses. A todos los Pokémon que confiaban en mí. Uf, Giratina se ha enfadado. Espero que no tenga que luchar con Giratina, ¿eh? En serio. De modo que aquí acaba todo. Por favor, Giratina. Te lo imploro. Perdónanos por haberte molestado. No volveremos a cometer el mismo error. Por la amistad que nos une a mi linaje y a ti. Te pido que nos des otra oportunidad. Vale, está pasando algo. Está pasando algo. Vuelve a tu descanso eterno. No permiten nos regresar al mundo de los vivos. A ver, 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 venga, 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 venga. Y... Dime que no hay que luchar. Vale, 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 vale. ¡Hemos regresado! ¡Hemos regresado! ¡Perfecto! ¡Hemos vuelto! Parece que ese monstruo tenía su corazoncito después de todo. ¡Esto no quedará así! Pienso informar de todo lo que ha pasado al resto de inquisidores, a la gran sacerdotisa Estia y a todos nuestros fieles. Más pronto que tarde arderéis en la hoguera. ¡Es un juramento! ¡Wir! No parece muy propio de un inquisidor. ¿Crees que voy a dejar de marchar así como así después de todos los problemas que me has causado? ¡No fastidies! ¿Qué malminación es esta? ¡Mutu! Ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Hostia que se la ha cargado! ¡Esperaros! ¡Madre mía! Se la ha cargado, ¿eh? No quería llegar a este extremo, pero no nos ha dejado tracción. Hay que prepararse. La próxima vez atacaremos la Catedral Alfa, su centro de operaciones. ¡Sí, señor! Vale, esto es peligroso y he perdido un Pokémon, ¿eh? Menudo tibia hemos tenido. Menos mal que todo ha quedado en un susto. Giretina, aunque es un Pokémon despiadado y agresivo, también es bastante incomprendido. Sabe perdonar una vida cuando cree que dicha vida lo merece. Y me da que tú has tenido algo que ver. Será mejor que vuelva a mi gimnasio, que me empezarán a echar de menos. Te espero allí. Vale, maldita sí. Hemos perdido un Pokémon. Vale. Nos ha curado, ¿eh? Fija de diario bien y nos cura, pero es que da igual. Silver está debilitado y no puede utilizar el objeto. Se lo quitamos. Vale. Tengo que reemplazar a Silver. Tengo que reemplazar a Silver y no sé qué Pokémon utilizar. Vale, venga, venga. Vamos para abajo. A ver... ¡Ah, no! Esperaros, que en el templo de origen no he capturado todavía Pokémon. Me salió un Pokémon y no hemos capturado todavía. Así que, venga, vamos a entrar a capturar Pokémon. A ver... No, no. Sal. Ahí está. A ver, ¿qué Pokémon nos sale por aquí? No sé si es que ahora llevo repelentes, la verdad. A ver, llevo repelentes. Vale, repelente dejado de efecto. Lo cancelamos. Y ahora, venga, vamos a intentar atrapar un Pokémon. A ver, ¿qué Pokémon nos sale por aquí? Venga, que me sale yo un Pokémon. ¡Va, hay Pokémon porque me salió la otra vez! Venga, ¿hay Pokémon o qué pasa? ¿En serio? ¿No hay Pokémon? Pokémon. Pues no nos sale ninguno. ¿Dónde me salió? Yo creo que fue aquí al principio del todo, ¿no? A ver, entraos por esta puerta. Bien, esto está... A ver si sale un Pokémon o no sale Pokémon. ¿No sale ningún Pokémon o qué pasa? ¡Maldita sea! ¿En serio no nos va a salir Pokémon? A ver, saltamos... Voy a entrar a la otra cámara a ver si en la otra me aparece algún Pokémon. Pero yo juraría que aquí no salió un Pokémon. Sí, además tengo apuntado que me salió un Pokémon. Así que tiene que haber Pokémon. Vamos. Y no tengo repelentes, así que debería salir alguno. Vale, voy a entrar en esta otra a ver qué pasa. Y por aquí, por aquí, por aquí. Aquí es donde estaban las piedras, si no recuerdo mal. A ver... Ah, no, no. Lo de las piedras era en el otro lado. A ver... No hay Pokémon. Me voy a tener que ir sin capturar un Pokémon aquí. O es que una vez que he hecho esto se ha desmontado todo lo de los Pokémon salvajes. Y eso que hace intentos de pararse... Es cuando se para. Sí, yo creo que es porque intenta capturar un Pokémon. No estoy seguro. A ver, voy por aquí. Vamos... Aquí. Vale, creí que teníamos que luchar. Digo, esperaros. A ver si vamos a tener que luchar aquí con alguien. Vale. Ha pasado algo. En serio, ha pasado algo porque se ha movido. Se ha movido esto de aquí. No sé qué ha pasado, pero se ha movido cuando ha entrado. Se ha movido. Aquí ha pasado algo. No sé qué, pero ha pasado algo. A ver... Vamos por aquí. Por arriba. Por ahí tampoco. Algo raro ha pasado. A ver... Por aquí ni nada. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Activo esto también. Aquí ni nada. Lo que me extraña es que no me salga ningún Pokémon. A ver... Pues nada, ¿eh? Me voy a tener que ir del templo sin capturar Pokémon porque aquí ni nada. Y lo que me ha extrañado... Es... Lo que me ha extrañado... Es que se ha movido aquí algo y no sé qué ha sido. No sé qué ha sido, pero algo se ha movido, ¿eh? A ver, por arriba. A ver, si entro en el otro lado a lo mejor también se mueve algo. Venga, 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 venga. A ver... Vamos por aquí. Salimos. A ver, voy a entrar en la otra parte. Si se hace también el movimiento es que es... Pásalo, a ver. Vale. Este no está para acá. Pues nada, me voy a ir de aquí porque estoy viendo de que no, ¿eh? De que no... De que no... Nos vamos... No nos van a salir ningún Pokémon. Y aquí había Pokémon porque me salió... No me acuerdo qué es lo que me salió, pero sí me salió un Pokémon. Pero es que estoy viendo que no, ¿eh? Estoy viendo que no. Nada, vámonos. Nada, nos quedamos sin atrapar Pokémon aquí. Nos quedamos sin atrapar Pokémon. Volvemos aquí a la Villa Rococo y... Creo que voy a quedar el episodio por aquí. Vamos a dejar al Pokémon que nos han debilitado nuestros Silver, madre mía. ¿Cuánto tiempo lleva Silver con nosotros? Y lo hemos perdido aquí. A ver, venga, parece de Saria. Mover Pokémon. Y la verdad es que no sé a quién utilizar, ¿eh? A ver, Party. No sé a quién utilizar, ¿qué Pokémon podría sacar para reemplazarlo? Y es que además voy a tener que levear muchísimo, ¿eh? Tengo que levear muchísimo a un Pokémon para subirlo a los niveles estos. A ver, Pokémon que tengo aquí que puedo utilizar. Y sí, debería ser alguno de tipo planta. Pero no estoy seguro. Vale, 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 vale. Cojo a tres. Y... Bueno, no tiene espesura, no estaría mal. Tengo aquí este también, Turwin. Pero lo que pasa es que no tiene nombre. Tendría que ponerle un nombre. Sudobudo no. También podría utilizar aquí a Loki. Está a nivel 72. No tendría que levearlo mucho, la verdad. Minkado está a nivel 65. No sé, no lo sé. No sé qué Pokémon utilizar. No sé qué Pokémon podría coger para utilizar. Bueno, lo iré pensando. Lo iré pensando. En el siguiente episodio ya tendremos a nuestro Pokémon aquí colocado. A ver cuál es el que puedo tener. Y nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!